Próximamente, en mi canal de YouTube, la historia más increíble de los lobos negros. Donde Anton, el lobo negro, nos llevará a tierras muy lejanas, algo increíble de por sí. No te puedes perder una nueva aventura en la cual un miembro de Dragones del Eire será el líder de Black World. Una aventura donde la humildad no tendrá límites. Donde el vicio y la ambición se cebarán con algunos miembros de Black Wolf. Un episodio repleto de sangre. Sudor, de valor. Y también lágrimas. Repleto de incesantes escenas de combate. Y acción dramática. Donde demostraremos nuestra abrumadora potencia de fuego. Y repleta de acciones explosivas. Y ante todo un reencuentro. Con toda esa gran familia que es el Grupo Norte. Un episodio sin compasión. Todo ello cortesía de Torres. Por supuesto el gran eclipse. Y ante todo un reencuentro. todo esto y mucho más, más pronto de lo que esperáis un abrazo compañeros